Sí, voy para coger el coche ahora, que voy bien. Madre mía. Madre mía. Maricili. Dime, cariñete. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! No sé. A ver. ¿Qué estás insinuando hace un rato? ¿Qué te traes entre manos, mi pequeña y adorada Maripili? ¿Tú? Sí, tú. Si no soy un ángel. ¿Qué te voy a traer entre manos? Lucifer también era un ángel. Caí un poquito del cielo. Claro. Pero, ¿qué estás queriendo insinuar? No sé. Yo soy una chica fiel que no roba bicicletas. ¡No! Nunca. Nunca roba bicicletas, Maripili. Y en su vida agarró un canoto. Jamás, jamás. No, no, no. Es la del vecino, de mierda, este. A mí no me vengas con... Le puse un cartel en el ascensor. Eso no. Eso es robo. Es un hurto menor, Maripili. Sí, le puse el cartel en el ascensor. Lo puse. Es una skin. Lo pongo todos los días. Y le saco las bicicletas rojas. Claro, claro. Bueno, a ver, la frase esa que dijo él de... Gracias por el día de hoy, Maripili. ¿Qué? En plan, mmm, qué bien me lo he pasado. ¿Algo que contar, Maripili? Pero si para él pasárselo genial es estar haciendo... En el hospital. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Qué? ¿Contigo? Ay, Dios. Qué Maripili ha chuscado hoy. Y no con Harry. ¿Qué está pasando? No, no, no digas eso. No, no, no. Que le di un ataque de asma. Ridícula. Ah, ridícula. 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 Maripili, deja de ver... Deja de ver Rebeldeway, por el amor de Dios. Te está afectando ya. Que Rebeldeway fue en 2006. Ya pasó. O 2005. Ya no me acuerdo. O sea, bueno. Es que estoy viendo las repeticiones junto con las chiquititas. Es por Pablo, ¿verdad? Yo también la veía por Pablo. Mi pollo. Tú nin, tú nin. Chiquitito. Tú nin, tú nin. No, no. Bueno, mira. Mira. Pablo es genial. El más lindo de todos. Ya, hombre. Era todo guapo. Pero no. A ver. Con quien ha chuscado que no, Arthur, que no. ¿Entendés? No, yo te estoy preguntando porque de repente ahí os veo que salís, luego venís, luego el todo guapo trajeado que si no parecía que salía de fin de año. Bueno. Eh, luego que te dice, ven un momento, vamos a hablar. Y de repente te dice, bueno, Maripilli me lo paso muy bien hoy contigo, bla, bla, bla. ¿Qué quieres que piense? Digo, uy. Pero si lo único... Mira, yo te explico lo que pasó. Vino, porque me dijo que no era el mismo, pero era el mismo. Entró al casino y viene y me dice, qué rico olor tenés en el pelo, qué bien te huele el pelo y salió corriendo. O sea, salió corriendo. Se fue. Bueno. Pero ese chico tiene unas maneras de ligar un poco extrañas, ¿no? A mí me vino un señor y me dice, qué bien te huele el pelo. Y yo lo amo, lo primero que hago es darle una hostia con toda la mano, eh. O sea, es que a mí me dejó, nunca me había pasado. Mira que eso, vos viste cómo han molado las fichas en este casino. Es Maripilli. Me extraña que no lo hayas hecho así. O sea, sí, no, no, no. Es que me dejó anonadada. Impactada. No puedes reaccionar. Madre mía. Pero bueno, luego estoy hablando mucho con él. Sí, no, bueno, es que después vino irreconocible. No sé. Hombre, la gallega de verdad, por supuesto, David. No como tú. Mentiroso, jugando con mis sentimientos. Sí, pero Maripilli, ¿y te pidió su número o algo? No, nada. Pero te estás montando una película de nada. Que es un chico nuevo en la ciudad, hay que tratarlo bien. Pues yo creo que el primer día que vino le dio una hostia Ah, eso me contó Me contó que le habías pegado Y me dijo Le digo, pero ¿por qué? Y me dice, porque no me gustaron las pizzas Y yo le dije, ay, qué mal Las pizzas las hacemos nosotros, la hice yo Y casi sale corriendo de nuevo Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí, si a mí Él me dice, pues mira Pues la pizza, he tomado mejores pizzas Que daría mejor si le añades X cosas Digo, ah, mira, y cojo y lo apunto Y tal, pero empezó a hacer Lo sé, lo sé Y más cosas feas Y dije, ¿cómo? Y luego empezó a hacer así, disculpándose en broma Y luego dijo otras cosas feas Y ahí ya hice Y le di así En la boquilla Es que me dijo a mí Que tenía problemas para relacionarse con la gente O algo así No, no, si ya lo descubrí Ya Que me daba vergüenza Ya, bueno, sí, yo también Pero bueno, me lo dijo él Y se puso todo nervioso Se quedó sin aire Estaba ahí casi pálido No podía respirar Y lo tuve que llevar al hospital Estuve en el hospital A ver ¿Tendrá miedo austérico? Todo del hospital Me parece que sí Porque me dijo que tenía algo Y me dice Y sacó una botella De Fernet Viejísima Del auto Y salió corriendo Con la botella en la mano No me la dio Se fue corriendo Y nos dejó ahí O sea, a pata Porque en el taxi Andaba él Y no No podíamos ir nosotros En el taxi Y se fue Madre mía Después lo tuvo que llamar El amigo Para que viniera Me dio el Fernet Se lo agradecí Y todo Y vinimos acá Y le enseñé a preparar el Fernet Y preparó él el Fernet Tomamos Me 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 preguntó Si tenía novio Y se fue Le dije que sí Y no te dijo nada Cuando te preguntó Si tenías pareja No Nada Nacho Metagaming es cuando Sacas información Fuera del juego Y que tú no sabes Dentro del juego Y la utilizas Dentro del juego Pero no sé Así que no sé Y Maripili ¿Te parece mono? Lo acabo de conocer Me parece un chico Eh Pobre Un chico pobre Pero pobre ¿En qué sentido? Pobre de dinero No, no, no No, qué sé yo No sé Si no lo conozco Ah, bueno Que no Que me da cosa Que si se pone nervioso No puede interactuar Con la gente Le cuesta Viste como son acá En esta ciudad Que te comen en vivo Por eso A eso es lo que iba Ah, bueno Yo le estuve dando Un par de consejos De que no Que esté la gente Que escuche los consejos Que le dan Pero en definitiva Él es el que decide Qué hacer con su vida Y que de todo se aprende Que no tenga miedo Claro Pero ver, algo me dice Que gracias a ti A lo mejor Va a ir soltándose Poco a poco Gracias a mí Espero que lo haga Gracias a él Eres muy comprensiva Mujer Y ayudas a la gente Y eso Como me dijo antes Tu novio Que no es como María Teresa de Calcuta O sea Pobre Gary Que te encanta Ayudar a la gente Es que siempre Es que sí Me gusta Me gusta Ayudar a la gente Y si este chico Tiene problemas Yo lo ayudo gustosa Pero Nada A ver si se suelta Un poco A ver Pero bueno No sé La cosa es así Se fue Y después vino El amigo a hablarme Y a decirme Si me quería dar El número Y viste Cómo soy yo Con el tema De los números De teléfono No O sea No A mí el número Si me lo quiere pedir Él O si se lo pido yo No que me anden pasando Otros terceros El número de teléfono No me gusta Ay eso es verdad Siempre es mejor Que lo pida la persona Que quiere tu teléfono Claro Si no después Andan rondando Los teléfonos Por todos lados Le dije No le des Su número a nadie O de última Pedile Pedile autorización Pero nada Eso Pero no seas mal pensada Bichada Ay Que no soy mal pensada Bueno pelotuda Boluda Boluda No me jodas Si me conoces Me estás jodiendo ¿Cuántas vueltas he hecho? ¿Cuántas vueltas he hecho? Para estar ahí Ahora como me estoy con Harry Verdad Verdad Perdóname Maripili A tus pies A tus pies A tus pies Ah pero bueno Me parece un chico majo Ah Ah Te conozco el tonito de voz Te conozco Te conozco ¿Qué tal? Ay la Cupido Mira No empecé Es que Mira Te cuento que vos fuiste la principal En buscarme pareja Claro Cuánta gente Gracias por el host Luque ¿Tenés ahí? ¿Querés hacer Cupido De todo eh? Lo que sí Me dijo que le gustaba Coldplay Y me dijo Que un de los temas Se llamaba Paradise Paradise ¿No? En vez de Paradise Dijo Paradise Yo sigo la cantó Poro La opción toda Es que estaba yo En ese momento Y casi me petó Un oído Me muero Pero bueno Pero bueno Es así Es así Bueno A ver si viene más por la ciudad Y lo vemos A ver Un día Un día Un día Sí Un día lo vemos Lo vemos Que le tenía Lleva a la playa Ah También Puede ser Ah Al paracaidismo Al paracaidismo Hacer paracaidismo Sí Por favor Lo llevamos Al paracaidismo A la prisa Sí, sí, sí Ahí Hacer paracaidismo Me parto Dios mío Sí, sí, sí Lo veo Lo veo Si es Sí, gente ¿Sabe que es el rubio? Se tiene que juntar Con buena gente No sé Me dijo Que le tenía miedo Al Tito Acá no Hay algo ahí Sí Escribile al Tito Y decirle que Venga Que a ver si Ha hablado con él Me da a mí que está trabajando No sé Si podrá venir Bueno Que en algún momento Que se pase A darte un beso A darte Tráscala, tráscala Rapidito En el despacho Y hablar con su sobrino A ver Las cosas como son Ha estado todo el puto día Trabajando Corriendo ahí Atrás de la patrulla Como un desesperado Yo se lo dije A ver que me contesta Ok F por caño ¿Cómo? ¿Quién es caño? Que volvió un juez ¿Cómo se puede creer? Ah, calla, calla Que volvió un juez Míralo Parece un vagabundo Pero míralo Ah, es que se me enreda Todo, gente Mira, mira Ah A ver Me parto Es que parece un vagabundo Vale Vale Ya me contestó Me dijo que en un ratito Todo se pasa FK No creo que sea buena idea Que Rubio salga Salte de un avión No, no No es un avión Se salta desde una presa Mira el culo que tiene la isla A ver Ojo, ojo Ojo El culo El que le hacen esos pantalones Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Explícame la historia de Wes Yo no la sé muy bien, eh Yo cuando vine al servidor Ya estaba Wes Alá Parece que me escuchó Pues sí, eh Cha Voy a dejar de Tenéis baneada la palabra, ¿sí? Sí, Zuruz, sí Para ahí Ah, bueno Aquí se le hizo el paracaidismo Pero ya que lo sé Salto base Como te venga pa' aquí Me está haciendo Me está haciendo puñeta ¿Eres de Córdoba, Sai? ¿Quién?